Nos han sorprendido voces como las que voy a presentar que tiene teatro propio ya Próximamente va a estar debutando aquí en la calle Corrientes en el Teatro Astro, pero mejor que lo cuente él Bienvenido a Pasión Recibimos con un gran aplauso desde Corrientes Capital llega Pedro Ríos, querido amigo ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Por fin te conozco personalmente porque te veo siguiendo en las redes Tenés una voz increíble Muchísimas gracias, gracias Bueno, agradecerle a Paula por la invitación Primera vez que vengo al estudio Mucho frío en este estudio No es macana ni es verso Esto cuando conducemos ponemos acá y después cerramos y hay que mantener caliente la garganta Así es, bueno Agradecerle a Paula por la invitación Muy feliz de estar acá en el estudio y en Pasión Siempre estaba hablando atrás de cámara que era la primera vez que vengo al estudio y siempre veía Pasión y es una emoción muy grande estar acá en este piso Bueno, ¿y cómo es de Corrientes venir y debutar en Calle Corrientes en el Teatro Astros? ¿Voy a estar? ¿Voy a estar? ¿Voy a estar? ¿Sí, voy a estar? ¿24 de septiembre? ¿24 de septiembre? ¿Viste que tengo bien la data? Y claro, porque estamos todos esperando ese día porque realmente tenés una voz maravillosa Muchas gracias Amigo Muchas gracias, muchas gracias Sí, voy a estar el 24 de septiembre por primera vez en la calle Corrientes acá en Buenos Aires así que muy feliz y bueno, nuevamente gracias a Paula por la convocatoria y dejar de decir esto que que bueno, mi primera vez en la calle Corrientes y muy feliz, muy feliz y quiero que llegue el día ya Y claro, todos queremos que llegue ese día porque se van a cumplir un montón de sueños un montón de expectativas y como siempre decimos en Pasión de Sábado la suerte en realidad es cuando se cruza el talento con la oportunidad justa pero ese talento también es a costa de preparación, de estudio de ensayo, de prueba de esperar la oportunidad y te llegó pero mejor una buena canción antes que mil palabras porque quiero que ustedes también en casa disfruten de esta voz ¿Qué nos vas a regalar? Y bueno, si quieren regalar un pedacito del tema que hizo en la voz argentina Que ganas de no verte nunca más de Valeria Lynch Dale, espectacular Va así Vale Estribillo Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierto Que no tengo más paciencia Que inventar Impresionante Qué vozarrón, querido Yo creo que si cantan a dúo con Tapari nos dejan chiquititos a todos los demás Uno de mis sueños es eso Así que vamos a ver Vamos a hablar con Rodrigo Aparte de esos agudos que manejaste Gracias Una cosa es un agudo que chiche y otra cosa es tan bien colocada la voz como tenés Muchos estudios, muchas gracias Felicidades que venga con mucha prosperidad El 24 de septiembre en el Teatro Astro Ya pueden sacar las entradas Sí, por Platea Net Pueden poner ahí Pedro Ríos y adquirirlas de las entradas Gracias Pedro Bueno, gracias a ustedes Lo despedimos con este fuerte aplauso al amigo Pedro Gracias Y nosotros de la mano de Humberto Ortiz y FM Welcome 105.9 Llegan también Grosos Total que han trascendido las fronteras y todos los hitazos que pueda haber Llegan a Pasión de Sábado Los Náufragos